¿Qué es el convenio de promoción industrial que tenemos en la provincia de Córdoba? Estamos anunciando una inversión de 20 millones de dólares para hacer una planta de cocinas aquí en Luque, así que vamos a estar ejecutando esa inversión a lo largo del 23, con vísperas de empezar con la fabricación en el primer cuatrimestre de 2024. Tenemos un plan muy ambicioso de fabricar aproximadamente unas 120.000 cocinas año para poder lograr una posición de liderazgo en el mercado de cocción, que es un mercado en el que hoy tenemos una posición menor. Como ustedes saben y conocen de la compañía, somos líderes en lavado, también tenemos una muy buena participación en refrigeración, así que entendemos que esto es lo que nos va a poder llevar a tener una propuesta integral al consumidor argentino. Así que bueno, muy contentos también por la visita de Eduardo y de parte de su equipo que nos acompañan en el día de hoy para llevar adelante la firma del convenio. Bueno, buenos días primero. Dos buenas noticias tenemos para decirle al país y a la Argentina. De que Aladio es parte de una cultura y una tradición que dio previsibilidad y mucho trabajo. Y que Mave es una de las industrias más importantes de América, de toda América. Entonces eso nos da la absoluta garantía de que lo que ellos dijeron en el momento que se hicieron cargo de la empresa se viene cumpliendo taxativamente y de una manera incremental. Aquí se está haciendo una inversión en luque de 20 millones de dólares. Esos son más fuentes de trabajo. Y a esa cultura que realmente gestó un pionero como Aladio, Mave ahora le da la proyección de todo lo que tiene en el mundo demostrado Mave, que es una competitividad internacional muy fuerte en mercados como el de Estados Unidos, el de Canadá y el de México. Desde Luque se fortalece una posición de desarrollo productivo industrial. Y lo que viene a hacer el gobierno Prudice, a través de los gobernadores Chiaretti, es decirle a Mave que tienen todas las garantías. Porque Córdoba le da absoluta libertad para poder eximirlos en ingresos brutos, en sellos, para eximirlo en impuesto inmobiliario, para darle además un subsidio al incremental de la energía y darle un subsidio por cada empleo nuevo que Mave pueda avanzar y generar en luque. Con semejante inversión, que además repercute en toda la economía y todo lo que es el desarrollo económico de la región, sin duda que el gobierno provincial no tenía otra posibilidad que hacer esto, promover fuertemente a los inversores que quieren y vienen a generar trabajo en la provincia de Córdoba. Nosotros estamos muy felices, además aprendiendo, porque Mave tiene una larga trayectoria y experiencia internacional, y porque además cada cosa que nos plantearon en este año la fueron cumpliendo con creces. Así que el gobierno provincial va a dar la promoción industrial, lo va a aceptar impositivamente para que se genere más trabajo genuino en la localidad de Luque. Muy bien. Muchos motivos, ¿no?, para que sea Luque el lugar elegido. Sí, la verdad que sí. Como decía recién el Ministro, estamos sumamente conformes con el año que hemos tenido, desde que ingresamos, desde que nos integramos con Aladio, y hemos podido ir cumpliendo y potenciando todas las expectativas y los anuncios que hicimos allá hace casi un año, cuando hicimos el anuncio de la integración. Muy contentos con los avances y con el apoyo tanto de la comunidad como del gobierno provincial. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias por la visita.